¡Aleluya, Aleluya! 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 Jesús dijo a sus discípulos como el Padre me amó también yo los he amado a ustedes. ¡Permanezcan en mi amor! Si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! Abrazo de familia Abrazo de comunidad Abrazo de amistad Abrazo de familia Abrazo de amistad Abrazo de familia Abrazo de familia y quiero escuchar bien fuerte un viva la familia viva la familia viva viva la familia viva un fuerte aplauso mi queridos hermanos y hermanas queridos jóvenes, querida familia hoy en el cuarto día de nuestro benario el tema central es Jesús llama a los jóvenes a ser educados en el ámbito de la familia cristiana para vivir los valores evangélicos en la sociedad familia cristiana pequeña iglesia la familia es una iglesia doméstica es el lugar sagrado es el lugar más grande donde se vive se experimenta se aprenden los valores cristianos los valores evangélicos en nuestra casa ¿qué significa la palabra casa? es el corazón es el lugar es la sede de la sabiduría es la sede del aprendizaje y de la vivencia de la praxis la práctica de lo que hemos aprendido de papá de papá de papá de papá de nuestros abuelos tíos padridos con quienes convivimos en el día a día en este lugar privilegiado que Dios nos ha regalado contemplamos por ejemplo la sagrada familia de Nazaret de Nazaret compuesta por San José el papá de Jesús el papá espiritual el papá terreno de Jesús un gran padre trabajador y también un gran esposo un esposo justo San José el modelo para cada papá y para cada esposo contemplamos en María la vocación de María que es ser madre y nada más y nada menos que madre del Redentor del Mesía del Salvador de Jesús y esposa y él de San José su compañero y al contemplar la sagrada familia de Nazaret vemos también en nuestra familia esa gracia esa bendición de Dios y la familia completa con el pilar paterno el pilar paterno y de ese amor conyugal de los esposos que nacen los hijos vienen los hijos y va creciendo la familia generación tras generación la familia cristiana y de donde surgen las futuras vocaciones misioneras laicales comprometidas los futuros religiosos sacerdotes servidores del pueblo trabajadores profesionales y de nuestra casa que van saliendo con la gracia de Dios con la asistencia del Espíritu Santo la sabiduría el amparo de la Santísima Virgen María y la intercesión de nuestros santos abogados protectores que nos acompañan siempre y hoy en día querida comunidad sabemos que la familia es muy atacada la familia cada vez es más perseguida la añada no gusta y supe el proyecto de Dios ¿cuál es el proyecto de Dios? que seamos familia que no vivamos aislados escondidos porque Dios es familia y lo vemos como Padre el Hijo y el Espíritu Santo en la Santísima Virgen familia perfecta en el amor también unidos un solo Dios con tres personas distintas de una misma naturaleza divina es familia hay unidad y ese es el proyecto ese es el plan de Dios que seamos en familia cimentados en el amor de Cristo que entregó su vida por nosotros fortalecidos en Cristo arraigados en la fe unidos en la comunión con el Padre y el Espíritu Santo en comunión con la iglesia misionera apostólica junto a nosotros familia cristiana familia consagrada del Señor cumple tu misión es la misión que Dios nos ha confiado cada uno de nosotros llamados y elegidos y hemos escuchado que este Evangelio es salvaje hoy este diálogo que hace Jesús con sus discípulos es un diálogo muy profundo es un diálogo de amor y habla del amor del Padre que ha tenido en Jesús en el Hijo en el Enviado y así como el Padre me amó yo los he amado a ustedes y Jesús nos dice con sus palabras y también lo demuestra con su propia vida porque no fueron los clavos de la cruz que sostuvieron a Jesús sino que su infinito amor por nosotros que le dio esa fuerza para poder vivir su diacruz y enfrentar su dolor hasta morir crucificado en la cruz ese Padre ese amor que el Padre me tuvo es el mismo amor que tengo a ustedes y si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor y los mandamientos de Dios no son una carga pesada los mandamientos la palabra de Dios es vida es fuerza es sabiduría es consuelo da esperanza al corazón al cielo al pueblo de Dios si cumplimos los mandamientos como dice aquí en otro cartel del trienio de la juventud de permanecer en su amor permanezca en su amor no se vayan quédense continúen perseveren conmigo ustedes se acordarán cuando Jesús le dice a los discípulos ustedes también quieren abandonarme ustedes también quieren desparme y San Pedro la cabeza de los discípulos del colegio apostólico siempre cae y va el primerito en el cumbre como compartía un otro día maestro donde vamos a ir si solamente tú tienes palabras divinas la invitación del Señor de Jesús de permanecer en su amor en las buenas y también en las malas en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad cuando todo sale bien y cuando a veces las papas queman y nuestra vida espiritual pareciera llenar nuestra vida es llenar estamos despiertos queremos estar en un jardín y queremos estar en la tierra prometida llegando y hay que ser pacientes en el amor la confianza en Dios que Él es el que nos llamó que nos eligió no pueden ustedes los que me llamaron a mí yo que nos llamé yo fui quien nos eligió a ustedes para que estuvieran conmigo y luego enviarlos a la predicación a la misión llenarse del Espíritu de Jesús y aquí está el plan la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices que tengamos gozo en el corazón Él no nos creó para que seamos infelices para que estuviéramos felices sino para que fuéramos felices tengamos ese gozo que el mundo con sus placeres jamás nos va a dar jamás va a dar al mundo el corazón del Hijo de Dios solamente Dios con su palabra en los sacramentos en la vida parcial en la vida comunitaria y familiar nos llenamos de gozo y le quiero contar un cuentito hablando de felicidad hablando de gozo estaba un Señor que rezaba siempre así oh Dios yo quiero ser el hombre más feliz del mundo quiero tener gozo en mi vida y lo único que te pido es que yo sea el hombre más millonario del mundo quiero ser feliz por favor esa oración oh Dios mi poder oye 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 y una de esas aparece una persona con un maletín con un carruaje en medio de oro plata con un carruaje con un carruaje las rodillas y dice por fin Señor escuchaste mi plegaria hola y le dice oye y ahí se acerca este hombre que viene con el maletín cargado de oro y le dice curación o escuchar a gracia Dios y le dice yo te voy a entregar todo este maletín abril abril y el recoro es plata y te voy a entregar pero con una condición que aquí tú le tendrás una cosita feliz y yo te doy toda la plata del mundo que vos querés oísma la historia y problema lo que sea muy bien y plante uno de tus dedos y entregame te planteame diez dedos te va a quedar nueve y vos vas a hacer una maña en la vida del mundo no te pido nada de él y responde este otro señor pero tú no voy a cortarme mi dedo no puedo hacerme daño te voy a entregar ese carroaje que está ahí que todo el mundo quiere pero con otra condición que te arranques uno de tus ojos y me des y yo te dejo todo para ti y le digo no eso no puedo hacer de que me sirve tener tanta plata tener ese carroaje de lujo y no te conozco si hay y ahí se dio cuenta de que este hombre es el ser más millonario del mundo de que cada uno de nosotros por amor a Dios en su creación a imágenes semejantes hemos recibido tanto tu siente de ella de ese hombre impagable invenible la histórica es una adora que va a pegar y todo el mundo ve que se ha tomado la mano de la mesa de Dios en medio de todo porque somos bendecidos a él y almero basta y almero 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 y estando en su presencia ella gozará a mí por la mamá a pasorar el mensaje de la vida del amor de la familia y almero y almero y almero y almero y como dice Jesús busca primero el reino de Dios y almero y almero de la familia por gracia no faltamos ahí ni donde va y ahora le cuento testimonio para que ya terminara cuando yo asumí en el campo allá en el con fin tenía un la dos parroquia de paso de patria de San Carlos de Humayistad y San Patricio y Pilar más a ver todos siguen bebé más a ver acá en muchos me dicen si vea más los parís por ahí venimos y con aporado nadie cree porque imboriaca la gente porque se ha ido y que la correga porque momurú tapebae daigusto o crón le gustaban en el lado bebé ni con helicóptero ni con avidor ni con nada hay gente tranquiliza por algo bebé con la gente tranquila de campo silencio ahí todo maldito y me dice el superior yo ya me ordenaba recién y me dijo estamos preocupados nosotros papeles me compatíamos por la cosa porque votos ya cumplimos hay votos perfectos o cumplimos la dimisión pepe estamos abriendo más de 30 años estuvo en el campo fadio como italiano como extranjero yo recibe una chica de granjero pero lo que lo que lo que aquí tú moré es el río y baila corto te va o sea con la eso me mojí entonces paraguayo estudié estudié porque es cierto el desafío y todos los demás que estaban compartiendo y yo le dije pero si a mi compaña está allá con pepe hay en honor la sacerdocia a mí no le pagué y ese quedó medio triste porque no había quien responde a mí se añadió y le digo para si nadie responde se ha respondido ayer de llar ayer si es que nadie porque yo estaba allá en un último lugar levanto su frente para ir a él y hacer parroquios tan rápido dos parroquias con 15 comunidades más pilar tres ciudades que cubrir ser comodín etc etc ayudar a él también y la gracia de Dios y entonces me pregunta a mí pero ¿cómo lo que pasé tres años para terminar con PTI periodo PTI patrieño a cada vez de tener a él porque él sacó por lo menos ni sin vida de parte pero le sacó de corazón por la alegría que no faltó a su padre para él porque a Dios no se le gana ¿eh? que es tu padre que te regasme te pibú para y la la es de Dios entonces es como un testimonio que les cuento de que tenemos en la la fe en Dios porque a ella le doy él es el que nos confía nosotros tenemos que responder así como San Fernando como una bendecita como los santos sí señor aquí estoy yo quiero hacerme santo si yo me voy a la misión si yo voy a trabajar en una parroquia como joven como familia como niño es porque yo quiero ser santo yo quiero ser otro Cristo ayúdame con tu gracia ayúdame madre santísima San Fernando ruega por nosotros ruega por mí por mi comunidad por mi grupo pastoral por mi movimiento de la parroquia qué lindo es esa fe la fe mueve montaña por él el campo y no es de baño mueve montaña mueve corazones al inicio fue difícil para mí porque la gente recibí voy acostumbrada a recibir allí a esa ropa linda de italia esos videos más espectaculares para ellos ojo a jefe ahí lo hice para oír loré hoy como le dije yo que haría hoy pues la gente no estaba acostumbrada que el país tenía que pedir la coleta la goza y el que me lo decía loré y no este nunca pidió un montón que te ha borrado hoy así el país ayuda se nata de verdad que no pero apagar ese camioneta la gente y ahora la gente cada vez nada se sienta y me dedicaba a un cálculo el día pasado ayer en paso al espacio con los misioneros porque estamos terminando ese periodo y decía ahí Moisés no se va para ir yo respiraba se bajaba a la 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 toda la agenda así al inicio porque el primer paraguayo después de la etemonía de otro un italiano guapo trabajador funcionero nato vamos a ir para 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 paciencia trabajar rezar confiar y estar con el pueblo junto que haya puestruño para apoyar un nivel con la gracia y la misericordia del señor y ese es el gozo que Dios quiere transmitir a su pueblo un gozo duradero que permanece para siempre querida comunidad invito a ponernos de pie y a la luz de la palabra de Dios como hoy cantamos dichosos los que temen al señor y siguen sus caminos porque serás dichoso y todo tenga bien temer al señor es vivir sus mandamientos es respetar lo sagrado darle el lugar que a Dios le corresponde que es el lugar más importante de nuestro corazón y de nuestra vida le entregamos nuestras plegarias y necesidades que escucha Padre nuestra oración que escucha Padre nuestra oración por el Papa y por Rijo predíguenos diáctonos religiosos y religiosas y hay comprometidos y por todo el pueblo santo de Dios para que proclamemos con gozosa esperanza el Evangelio de Jesucristo orejos escucha nuestra oración por nuestro gobernante para que cumplan con responsabilidad la promoción del bien común la justicia social y la paz orejos escucha Padre nuestra oración por los enfermos los desamparados los tristes y afligidos para que no pierdan la esperanza y encuentren nosotros ayuda eficaz y fraterna orejos escucha Padre nuestra oración para que los jóvenes de nuestro país sepan vivir los valores evangélicos aprendidos en el seno de sus familias orejos escucha Padre nuestra oración por las familias de nuestra comunidad en especial las del sector cuatro para que cimentadas en el amor sean verdaderas escuelas domésticas orejos escucha Padre nuestra oración familia que reza unida permanece unida que cada familia que cada hogar podamos dedicarle tiempo a la oración tiempo a la lectura contemplativa de la palabra de Dios para llevar a la acción perseverar ser fieles a nuestra vocación que Dios nos ha regalado y que del seno de nuestros hogares surjan vocaciones sacerdotales religiosas y misioneras para toda la iglesia roguemos al Señor escucha Padre nuestra oración Padre Santo rezamos por Dayana Rocío que hoy está cumpliendo un año para mi vida está Dayana presente Señor Dayana rezamos por ella por sus intenciones San Gerardo bendiga siempre su vida sus proyectos y su familia roguemos al Señor escucha Padre nuestra oración Padre Santo reciba los plegables de tu pueblo y ayúdanos a crecer en tu amor en la sabiduría y en la fraternidad por Jesucristo nuestro Señor Amén momento de la ofrenda del corazón oración recibe Señor mi ofrenda no es una limosna porque no eres bendito no es solo una contribución porque no necesitas de ella no es el resto que me sobra que te ofrezco esta ofrenda Señor representa mi gratitud y mi reconocimiento pues tengo algo es porque tú me dices Amén Amén presentamos al altar el pan y el vino como fruto de esfuerzo cotidiano para que convertirse en alimento de vida eterna fortaleza nuestra fe y nuestra vida al Señor gracias gracias a todos